Vamos a ver, te dice Rocío, pasa a horas, minutos y segundos 82,3 minutos ¿Sabes lo que voy a hacer? Lo voy a pasar todo a segundos y luego ya veo lo que hago, ¿vale? 82 minutos serían 82 por 60 segundos, ¿sí o no? Bueno, podría ser 82,3 por 6, más fácil, ¿no? 82,3 por 60, ¿cuánto es? Son 4.938 segundos Y ahora voy dividiendo esto en 360 ¿Qué? Porque hay muchas cosas Son 8, 8 por 6, 48, me sobran 3 Entonces ya sé que me sobran 18 segundos Estos son minutos, los divido en 360 y me da 1, 22 Son 1 hora, 22 minutos, 18 segundos Más dudas Más dudas Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias